Buenas, bienvenidos al Francescas Hola Jimmy Hola Zulimar ¿Mesa para cuatro o van a venir más personas? No, solo nosotros Ok, por acá por favor Gracias Gracias Buen asiento Muchas gracias De nada A ver Enseguida les traigo la carta Gracias Gracias Oye, pensé que me habías dicho que íbamos ir a otro restaurante No más tranqui Sí, pero al final cambiamos de opinión y venimos al mejor Oye, ¿qué tal el partido de golf, ah? El más caro Bien, hermano ¿En sábado vamos? ¿Ya? Ya, está bien ¿Y qué tal? Yo puedo, creo que, a diez de la mañana Como apuesta en dólares ¿Listas para ordenar? Sí, claro A nosotros tráenos, por favor, tres experiencias francescas Muy buena elección ¿Y tú, Jimmy? ¿Y Jimmy? Compadre, ¿por qué te demoras tanto? Si tú te conoces la carta de memoria Ah, es que él trabajó como mesero aquí en Francesca Ah, ok Es que yo me siento un poco mal del estómago Quisiera comer algo que no sea tan pesado ¿Sí? Esta vez que está bien A ver, ah, una entrada nomás, Jimmy Sí, es que estoy un poco delicado Hay que cuidar la salud Algo ligero Bueno, esa entrada es buenaza Mira, Zulimar A nosotros, aparte de las tres experiencias Francesca Tráenos, por favor, todas las entradas Compadre picando, ¿no? ¿Qué tal? Ok, perfecto Buenazo Listo Entonces, partido de golf De todas maneras Ya Mínimo 500 dólares Mínimo Para empezar ¿Te unes Jimmy? Claro No, no es juego golf ¿No? No Pedía para una gratis ¿No? Ah, no Pero, ¿le podemos enseñar? Todavía No, le enseñamos, pues ya Ven para observar nomás Puedo, puedo A ver, puedo A ver Claro ¿Sí? ¿Puedes aprender? Sí, claro, claro Siempre se aprende Pero para mirar son 50 dólares No, tira No, tira No, madre No, hombre Sí Compadre, yo creo que sí invierto en estos fondos Unos 20 mil dólares para empezar Mete más Sí, puede ser, un poco más Sí, un poco más Te conviene Sí Está bueno Hola, no sabía que venían Yo tampoco Ale, ¿qué tal? Hasta que te llenaste a salir Sí, es que estaba en el almacén Ah, bueno, mira Vincenzo se va a Inglaterra ¿Lo conoces? No, no, pero mucho gusto El gusto es mío ¿Y por qué no me dijeron que iban a venir? Ah, era una sorpresa ¿Te nos unes? Lo siento, pero no puedo estar relajada de la cocina mucho rato No, pero dile a uno de los chefs que te reemplace Aparte está todo enamorado acá ¿Qué o no, Jimmy? Bueno, Jimmy se ha ganado su sitio en esta mesa Por ser un buen asistente ¿Qué o no, chico? Claro Es verdad Bueno, me van a tener que disculpar Pero de verdad no puedo Vincenzo, te deseo lo mejor Gracias González ¿Ella es tu flaca? Sí Apúrate, Jimmy, que lento comes Es que estoy un poco mal La próxima vez te quedas en la corporación comiendo tu locherita ¿Les traigo la cuenta? No, faltan los postres Ok, entonces me voy llevando esto y regreso para que me digan lo que quieren, ¿sí? Gracias Perfecto Aquí tienen la cuenta Gracias A ver Ocho entradas Tres experiencias Tres experiencias Postres Bebidas Son 3.600 soles Ah, mira ¿Y lo mío cuánto es? Vamos a prorratear, Jimmy O sea, vamos a dividir la cuenta Entre cuatro Ya, entonces dividimos la cuenta en partes iguales Yo pensé que cada uno iba a pagar lo que consumió No, pero sí es más rápido, Jimmy Mucha chamba de la otra forma, González Pero es lo justo Chicos, se está haciendo tarde ¿Dividimos la cuenta entre cuatro o qué? Listo, la mayoría demanda O es que no te alcanza, González Sí, sí me alcanza No te preocupes que la próxima lo hacemos de tu forma ¿Cuánto sería? Tres mil seiscientos soles entre cuatro Serían novecientos cada uno Sin incluir la propina Perfecto Ok Listo ¿Y qué tal les pareció? Como siempre, espectacular Me alegra Miren lo que envió Mike Miller al mail A ver Todo bien Pensé que cada uno iba a pagar lo que consumió ¿Cuánto es? Novecientos soles por cabeza Sin contar la propina No sé de dónde voy a sacar casi mil soles Chicos, chicos Ustedes no tienen que pagar la cuenta Por favor La casa invita Ay, gracias Ale Pero en verdad casi todos ya pagamos Lo único que falta es Jimmy Además, no nos sentiríamos bien Muchas gracias igual No, de nada Entonces, Jimmy ¿Vas a pagar con tarjeta o efectivo? Después te pago Perdón, no te escuché Jimmy, si no tienes Yo te presto Tengo, tengo Y, bueno ¿Qué es lo que más les gustó? Las experiencias Las entradas estaban exquisitas Me alegro Estamos sacando nuevas Deberían regresar Porque estamos innovando Con unos platos tan exquisitos Estoy segura que los ponen De todas me alegro Entonces vas a pagar con tarjeta, ¿no, Jimmy? Sí, claro que sí Aquí tienes Cúbrate, por favor Bueno, entonces Yo los dejo Regresen cuando quieran Listo Gracias Ale Uy, a ver, a ver, a ver Qué buena tarjeta, Jimmy ¿Por qué dice tu nombre, Ale? No seas así, González No le robes a tu enamorada Nosotros compartimos gastos A veces paga él A veces pago yo Pero tú no has consumido nada Ya, tranquilos La manera como lleven sus cuentas Es cosa de ellos, chicos No te preocupes, González La próxima Vamos a un restaurante más barato Oye, Jimmy ¿Por qué te has quitado el zapato, ah? ¿Qué? Eres un caso, González Obviamente lo ha hecho a propósito Por eso quería venir a Francescas Ya, mi amor Remo trabaja conmigo Era obvio que quería venir acá ¡No! No, yo estoy 100% seguro De que lo hizo Para poder dejarme un ridículo ¿Acaso yo soy su amigo? ¿Para qué me va a invitar? Ni siquiera conozco al tal Vincenzo Lo único que sé de él Es que le gusta la leche de almendras Y te tiro la mirada ¿Viste la mirada? No, ¿qué mirada, mi amor? ¿Qué mirada? Mi amor ¿Quieres serrucharme contigo? ¿Por qué no me crees? Mira, no me interesa Lo que él quiera, ¿ok? Yo solo tengo ojos para ti Yo te doy como mil soles No me tienes que pagar Y lo peor de todo, ¿sabes qué? No puedo insistirte Porque no me alcanzaría Ya nos vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!